Lo que están viendo no es una animación 3D de la que suelo hacer para el canal, es una filmación de un aterrizaje real. Esta es la Starship, y no sé ustedes, pero a mí me parece fascinante. En este momento se está posando de forma autónoma, y es increíble lo ambicioso que es el programa, no solo por las misiones en la que lo piensan usar, como llegar a Marte, sino por su increíble tamaño y funcionamiento. Está pensado para volver a tierra y ser reutilizados, bajando los costes de lanzamiento considerablemente. Realmente este aparato va a ser enorme cuando se acople al módulo Super Heavy, alcanzando los 120 metros de altura, haciendo que esta máquina sea el cohete más grande jamás construido. Y eso lo veremos en un nuevo video del Mundo de Aviación. Como dijimos en la presentación, la Starship con el módulo Super Heavy es el cohete más grande de todos los tiempos. ¿Pero qué tan grande es en comparación con otros colosales cohetes lanzados al espacio? Primero lo compararemos con otra nave de SpaceX, el Falcon Heavy, con 70 metros de altura. Es un producto de mucho éxito de la compañía y paso previo a los modelos más pesados. El Yenesi ruso, con unos 80 metros de altura. El Long March 9 de China, con 93 metros. Le sigue el SLS Bloque 1 de la NASA, lo que va a ser el reemplazo de los transbordadores espaciales y tendrá 98 metros. El N1 soviético, con más de 105 metros, que era la contraparte soviética del legendario Saturno 5, con 110 metros. Y podemos nombrar al que será el SLS Bloque 2, la variante de carga pesada, con 111 metros. La más cercana a la nave que queremos ver hoy, la Starship, con 120 metros de altura. ¿Pero estamos conscientes cuán alto es 120 metros? Para llevarlo a una comparación práctica, estamos hablando de la altura de un edificio de 30 a 35 pisos. Y comparado con una cancha o campo de fútbol, que el campo de juego tiene unos 100 metros de largo, quedaría así. También mide unos 9 metros de ancho, es realmente enorme. Pero los números pueden ser más impresionantes. Con una carga máxima pueden llegar a una masa de casi 5.000 toneladas, sí, toneladas, 5 millones de kilogramos. Una verdadera bestia. Tengan en cuenta que un Boeing 747-400 pesa como máximo al despegue menos de 400 toneladas. La primera etapa, el Super Heavy, que por supuesto vuelve a tierra para ser reutilizada, tiene una masa de 3.400 toneladas cargado de combustible, teniendo hasta 28 motores Raptor. Y la segunda etapa, la Starship, esta que estamos viendo que ya ha volado en varias ocasiones, tiene una masa bruta de 1.320 toneladas, pero vacío pesaría solo 120 toneladas. Juntas, son la máquina capaz de llevar más carga al espacio que cualquier otra nave de la historia. ¿Pero por qué hacerlo tan grande y con tanto combustible? Aquí vamos a tener que ver alguna que otra fórmula, pero lo haré lo más fácil que se pueda, así se entiende. Para salir de la tierra al espacio, se necesita vencer la fuerza de gravedad, explicada por esta ecuación. Donde Fg es la fuerza de tracción gravitacional, lo que tira hacia la tierra y lo que estamos experimentando todos ahora mismo, al menos que esté viendo este video desde el espacio profundo. MT es la masa de la tierra y MS es la masa del cohete Starship. La masa de la tierra es constante, como G, la constante gravitacional. Así, cuando mayor sea la masa del cohete, o más cerca esté el cohete de la tierra, más fuerte va a ser la fuerza gravitacional que los unirán. Curiosamente, el denominador es R, o lo que separa ambos. Está al cuadrado, lo que significa que si la distancia entre los dos objetos es el doble, la fuerza de atracción es solo un cuarto de fuerte. Así que lo más difícil de hacer aquí es conseguirte elevarte del suelo, y con cada metro que te eleves, se vuelve cada vez más fácil. 3, 2, 1, ignición. Por eso, la primera etapa, o Super Heavy, es pura potencia, llevando solo una carga de combustible descomunal, compuesta por un tanque masivo de oxígeno líquido y otro tanque de metano líquido. El combustible resultante, cuando se mezclan, se llama Metilox, que alimenta los motores de la nave espacial, llamados Raptor. El Super Heavy tendrá hasta 28 de estos motores. Después de unos minutos, habrá agotado casi toda la carga útil, convirtiéndose en un peso muerto. Entonces, en vez de llevarlo como lastre, éste se desacopla, y la segunda etapa, la Starship, enciende sus propios motores para terminar el escape de la fuerza gravitacional. Volviendo a la ecuación de gravedad, ahora la nave ha perdido mucho peso, y está en una distancia ya bastante grande de la Tierra, y de ahí que se necesitan menos motores, como los tiene esta etapa, así como menos peso de combustible. Pero aunque tenga menos peso y motores, casi dos tercios de la Starship todavía están ocupados por tanques de oxígeno y metano, y solo un tercio del tamaño disponible es para la tripulación o carga. Aún así, es mucho lugar. Tiene 9 metros de ancho y 18 metros de alto, que se traducen aproximadamente mil metros cúbicos de espacio utilizable, más espacio presurizado que un Boeing 747. Pero en un futuro también se programan hacer variantes con más almacenamiento vertical de carga o pasajeros, una nave para reabastecimiento de combustible para otras Starship, e incluso una para misiones lunares. Es que diseñar una nave espacial es súper complejo y caro, por eso se busca que un solo diseño sirva para múltiples misiones. Pero el proyecto más ambicioso es llevar personas a Marte, y con una nave como esta, que recién está empezando a desarrollarse, por lo menos ahora mientras hago este video, es posible que semejante sueño se cumpla. Pero una cosa es soñar con un viaje a la Luna, y otra completamente diferente es Marte. Tengan en cuenta que la NASA entre 1960 y 1973 gastó 283 mil millones de dólares, que ajustados a la inflación actual sería muchísimo más. Entonces, ¿cómo ayuda SpaceX con sus nuevos diseños a reducir estos increíbles costos? La clave aquí, como habíamos hablado antes, está en la reutilización de los cohetes. Esta empresa ya ha trabajado bastante con cohetes reutilizables como el Falcon 9. La primera etapa de este cohete, luego de soltar la carga, podía volver a tierra y aterrizar por sí sola, pero la segunda etapa, la que poseía la carga, no estaba destinada a volver a tierra. Hay que recordar también que ya existían segundas etapas con cargas reutilizables. Los transbordadores espaciales, los estadounienses Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y el Endeavour, operando un conjunto 135 misiones del 77 al 2011, y el Buran en el caso soviético. Pero la Starship es única, ya que tanto su etapa 1 como la etapa 2, pueden volver a tierra y reutilizarse. Y no solo eso, el transbordador espacial podía cargar 24 toneladas y unos 5 miembros de la tripulación. La Starship tiene como objetivo poder cargar más de 100 tripulantes en un viaje ida y vuelta al planeta rojo. Y esto que se parece tanto a la ciencia ficción de las películas, se puede lograr cuando el módulo Super Heavy deje a distintos tipos de Starship en órbita baja, por ejemplo unos pocos de transporte de pasajeros y carga y otros reabastecedores de combustible o cisternas, que van recargando las naves principales en un viaje mucho más largo al espacio profundo. Curiosamente, SpaceX abandonó el aluminio y la fibra de carbono del que estaban fabricados los Falcon 9, mucho más cara y compleja, en una estructura fabricada en una especial aleación de acero inoxidable, por eso el color de este cohete. Y la razón de utilizar este material es que funciona mucho mejor con el inmenso calor creado durante el reingreso a la atmósfera a más de 30.000 km por hora. Si, es de no creer la velocidad de reingreso que es equivalente a Mach 25. A estas velocidades, cuando se pasa del vacío del espacio a golpear repentinamente la atmósfera planetaria, las moléculas de aire causan grandes cantidades de fricción y calor. Mientras que cualquier otro material requerirían alguna serie de baldosas o celdas reflectantes de calor como las que tenían los transbordadores espaciales, el módulo 1 Super Heavy de acero inoxidable no se ve afectado optando solo por agregar baldosas de calor a la parte inferior para la maniobra de caída vertical, y la idea es que una sola nave pueda hacer muchas misiones con un mínimo mantenimiento y renovación de piezas. Para la segunda etapa, la Starship, cuando tenga que reingresar a la atmósfera, se llevará baldosas ya que esta reingresa de panza o de forma horizontal, una de las pocas piezas que se van a cambiar en estas naves. Como habíamos visto en el video de cómo funciona un turbo reactor que les dejo las tarjetas arriba a la derecha del video, los motores de los aviones no llevan su oxígeno como oxidante para la combustión del motor, porque lo obtienen del aire en la atmósfera. Pero las naves espaciales no tienen ese lujo, y no solo tienen que cargar con su combustible, sino con su oxidante, el oxígeno. Para levantar semejante aparato del suelo, se necesitan unos motores realmente poderosos. Estos son los Raptor y utilizan metano líquido como combustible y oxígeno líquido como oxidante. Comparado con los motores Merlin del Falcon 9 y el Rocketdyne RS-25 de la NASA, utilizado en los transbordadores espaciales, el Raptor no es precisamente el más potente, que es el RS-25, ni el más eficiente, que es el Merlin. Pero definitivamente es el más conveniente, y esto porque utiliza Metalox. La densidad del metano y del oxígeno líquido son similares, facilitando su almacenamiento. El metano líquido también tiene un punto de ebullición más alto, lo que significa que es más fácil de controlar térmicamente para evitar que se convierta en un gas, como pasaba en el transbordador con el RS-25. Y esto es crucial para viajes largos como Marte, incluso pudiendo repostar ese combustible con cohetes cisternas, como habíamos dicho antes. El Metalox se quema más limpio que el RP-1, el combustible utilizado por los motores Merlin del Falcon 9. El RP-1 es básicamente un queroseno muy refinado, y es conocido por generar algo de hollín y otras impurezas en su escape. En comparación, el metano se quema mucho más limpio, esto debería significar menos mantenimiento. Space X tiene como objetivo 50 lanzamientos por motor Raptor que será muy superior a cualquier cosa anterior. Comparemos de nuevo los tres motores de antes, y aquí sí que va a ser definitiva la decisión de por qué usar los Raptors. El RS-25 tiene un costo por motor de 50 millones de dólares, muy costoso. El Merlin es el más económico con un millón de dólares, y el Raptor tiene un costo del doble, 2 millones de dólares por unidad. Pero, si tenemos en cuenta el costo por motor, cuántas veces se puede reutilizar y cuánto empuje produce cada motor, podemos sacar el cálculo de cuánto costaría por kilonewton de empuje de vuelo. Y esto sí es revelador. El Raptor es mucho más económico visto de esta manera, y cambia bastante el mercado al disminuir tremendamente los costos por kilogramo de enviar carga al espacio. Otros curiosos elementos que saltan a la vista de la Starship son estas aletas raras. Es algo completamente nuevo para los cohetes, y es parte de un control de reentrada único que ayudará a este vehículo a mantener el control volviendo de panza o en forma casi horizontal. Estos se mueven por un potentísimo motor eléctrico, y claro está, alimentado con baterías Tesla. Otra de las mayores ventajas que tiene la Starship es que, la etapa 1 o el módulo Super Heavy puede volver a la misma plataforma de lanzamiento. Algo que los Falcon 9 no hacían, sino que se dirigían a otros sitios de aterrizaje, y esto disminuye aún más los costos. Para lograr esto, el módulo necesita cancelar la velocidad horizontal tan rápido como sea posible, porque la etapa de separación ocurre a muchos kilómetros de la plataforma de salida. Entonces, prenderá todos sus motores centrales y dará un giro sobre su eje para posicionarse en sentido contrario a la velocidad original, haciendo una trayectoria balística inversa para volver a la Tierra. Como puede superar los 100 kilómetros de altura, y no hay atmósfera a esa altura, el módulo corrige su trayectoria con pequeños chorros de nitrógeno, y abren sus aletas en forma de rejilla para cuando sí empieza a haber aire y se pueda controlar con estas. La maniobra para aterrizar de la segunda etapa no es nada fácil tampoco. La Starship entra en la atmósfera de panza, como ya habíamos dicho antes, pero luego se tiene que posicionar de forma vertical, y aquí ayudarán esas aletas y se encenderán los motores centrales, haciendo rotar a toda la nave hasta cancelar la velocidad vertical, justo en el momento de tocar la plataforma de aterrizaje. Algo increíblemente difícil, pero ya se logró como verán en las imágenes. La Starship es una máquina impresionante, haciendo cosas que hasta hace poco se creían imposibles. El proyecto estuvo plagado de problemas, pero lo importante es que fueron valiosas lecciones que superar, y no había visto antes proyectos con tantas explosiones y que después esos cohetes sean un éxito. Y aunque sea raro en este canal, quería traer este vídeo que espero que les haya gustado. Vídeo que llevó muchísimo trabajo a hacer. Para que se den una idea, he tardado alrededor de 3 semanas para realizarlo, desde el guión hasta hacer las imágenes en 3D y editar todo. Así que si quieren apoyar económicamente contenido de calidad como este, tienen los medios PayPal, Patreon y Mercado Pago. Patreon, para los que no sepan, es un medio en el que pueden dar una pequeña ayuda económica mes a mes con su tarjeta de crédito, como por ejemplo 1 o 5 dólares. Pero si no tienen o no quieren aportar económicamente, también pueden dar una gran ayuda si comparten este vídeo, por ejemplo en grupos de Facebook o páginas afines. Desde ya, les agradezco a todos. Mi nombre es Marcos y esto es Mundo de Aviación. Enseñarạc y al Besар. Renato de Aviación. Empezamos a Mundo deりました